Bueno, les decía que quería, primero que todo, dar las gracias a nuestros compañeros de FATSA, Argentina, por ser tan excelentes anfitriones, en nombre de todos los… me tomo la vocería de todos. Y me gustaría postular a nuestro compañero Carlos Huetz, a la Secretaría General, por favor. Carlos, sí, acepta. Gracias. Sí, compañeras y compañeros. Señor Luis Miguel Victoria, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste de México. Y, por supuesto, como ya lo hemos comentado cuando tuvimos la oportunidad de cerrar la palabra en nuestra presentación, tenemos la suerte de conocer a Carlos Huetz desde 1984, nuestra primera reunión en Ocho Ríos, Jamaica, donde celebró aquella reunión de Irofía de FIATSA. Y la trayectoria de Carlos Huetz, tanto como representante en Argentina, como su participación en todos estos foros internacionales y mundiales, siempre ha sido muy buena, excelente. Por eso es que me atrevo a proponerlo como presidente del Comité Mundial. Muchas gracias. En nombre de la Federación de São Paulo, Brasil, el compañero Carlos también está en Boas Món, Uniglobal. Y ¡Viva el mundo! Bueno, me vais a permitir a mí que, como presidente de esta mesa, le proponga, porque además es la única propuesta que había llegado, la única promoción. Y, además, respecto al compañero de México decirle, le ha ido mejor conmigo que lo conocí ayer y hoy ya es candidato. Bueno, entonces, yo creo que además, porque tiene que resultar una linda foto, pues votamos, votos a favor de la elección como presidente del compañero Carlín, que ya somos amigos. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Debo decir que no lo esperaba. No. La verdad, muchísimas gracias. Para nosotros, digamos, lo aceptamos institucionalmente. Este compromiso no es... Si bien hay un compromiso personal, obvio, pero nuestro compromiso es institucional. Es una inquietud que compartimos en nuestra federación, en nuestro consejo directivo, ustedes han estado presentes en nuestros congresos. Nosotros hace muchísimos años que aprendimos que la solidaridad no termina en la propia mirada de uno, en su propio sindicato, en su propia ciudad, que debe ser una cosa mucho más grande, que los problemas que tenemos por delante son, en definitiva, problemas políticos, todos lo plantearon. Son problemas políticos, porque son problemas de intereses, porque los salarios son más baratos cuando no hay sindicatos. Hay mucho menos derechos cuando no hay sindicatos. Estamos discutiendo plata, estamos discutiendo intereses, estamos discutiendo calidad de vida, estamos discutiendo injusticia, estamos discutiendo inseguridad, estamos discutiendo pobreza, estamos discutiendo exclusión, exclusión. En definitiva, que es la peor de las pobrezas, la peor de las miserias. Y entonces nosotros que venimos de un sector como es el sector de la salud y sabemos que es el derecho humano principal, fundamental, el primero, sin vida, sin salud, no existe absolutamente nada. Absolutamente nada. No existe educación, no existe trabajo, no existe vida, no existe familia, no existe futuro, no existe presente, no existe nada. Así que nosotros sabemos dónde están las mayores injusticias. Por eso es cierto que, como dice Jesús, somos los últimos en organizarnos, seguramente también tendremos la vitalidad de ser el sector nuevo. Y esta presencia que hoy ustedes vieron de estos jóvenes delegados en un hospital como el René Favaloro, nos dan a nosotros la seguridad de que vamos a tener quienes tomen estas banderas y quienes sigan adelante. Nosotros, todos ustedes, han sido también un ejemplo para ellos. Saber que los problemas no empiezan ni terminan con un gerente de personal en un sanatorio, en un establecimiento, sino que los problemas son de todos los trabajadores en todos los lugares del mundo. Vimos testimonios desgarradores, desgarradores y están también entre los documentos. No lo dijo hoy el compañero de Nepal, pero ahí está en el informe. El maltrato, el acoso y las violaciones que sufrían nuestras compañeras de Nepal hasta que no hubo un sindicato que se parara y las defendiera. Y a partir de ahí pudieron recuperar la dignidad. Así que no estamos hablando de cosas secundarias. Es muy fácil decir que no tengan sindicato o peor todavía, que tengan muchos sindicatos. Los sindicatos patronales de los que nos hablaba la compañera Fanny. Sindicatos patronales que es nada más inventarnos la organización mentirosa de los empresarios para perjudicar a los trabajadores. Así que sabemos todo lo que tenemos por delante y todo lo que tenemos por hacer. Yo quiero empezar a agradecer porque si debemos ser algo o somos algo, los trabajadores somos agradecidos. En primer lugar, Adriana, compañera nuestra, argentina, que estuvo trabajando y militando además de nuestro país, obligatoriamente se tuvo que escapar de nuestro país, tuvo que exilarse en momentos muy duros para la Argentina, y vuelve con un trabajo espectacular hecho en una organización como UniGlobal. Así que viene a la Argentina y además se involucra en los temas, por supuesto, de nuestro país y de nuestro sector, fundamentalmente. Y lo toma como una bandera y nos da esta mano increíble para que nosotros podamos volver a reformular este sector en América. Y hoy, además, que podamos haber hecho este congreso, este mitin, esta reunión que reúna las experiencias de todo el mundo, es realmente conmovedor. Así que, Adriana, nuestro agradecimiento eterno para vos. Cristi Holmes, que fue de las primeras que también tomó este tema, la encargaron este tema, fue la que nos cobijó tantas veces en Neon, también cuando estuvimos en Bruselas con los compañeros de Europa, y empezamos también a soñar con volver a reagrupar a todo este sector, volver a traer los compañeros de México que por distintas razones se habían alejado, y así fuimos otra vez juntando y enhebrando todas estas diversidades diversidades para poder relanzar este grupo. A Kirsti también, que tomó un papel fundamental en el armado de este grupo, y en definitiva, a toda la oficina de UNI que realmente trabajaron con profesionalidad, pero también poniéndole absolutamente todo el cariño para este sector. Así que nosotros estamos realmente agradecidos. Estamos convencidos que la tarea fundamental es ese grito que pegó esta reconversión que tuvo UNI en los últimos años y ese grito de romper barreras y todos incluidos. La inclusión es la bandera fundamental que debemos tener todos los trabajadores, porque la inclusión significa mejor vida. La inclusión significa también basta de guerras, basta de esas imágenes que tenemos hoy de cientos de miles de personas migrando por las injusticias terribles que hay en nuestro mundo. Y todavía las peleas entre pobres y excluidos por haber quien llega a la costa. Así que realmente deben ser cosas que a todos nos deben indignar y que entre todos debemos levantar las voces para que esto se termine en el mundo. Así que esta será nuestra tarea, este será nuestro trabajo para hacer visibles no sólo los problemas de nuestro sector, sino también obligar a que todos los líderes políticos del mundo reflexionen y que se deben aplacar esas locuras que significan tanta muerte, tanto dolor, tanta exclusión, tanta pobreza. Así que yo no tengo más que agradecimiento para todos ustedes y nuevamente renovar el compromiso de nuestra organización de hacer todo, absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más para llevar, acompañar a todo este grupo a que pueda cumplir con estos objetivos. Y como ya hemos estado hablando mucho, sobre todo, por supuesto, después nos quedarían todos los agradecimientos a todos los que trabajaron, todos los equipos técnicos, todos los que hicieron posible que pudiéramos funcionar estos días. Los intérpretes, todo el equipo técnico, todos los que trabajaron con los documentos, etc. No me olvidé de Alan. Alan, Alan. Estabas escondido y me olvidé. Nuestro aplauso y nuestro agradecimiento a este compañero. que también un día dijo, vio luz y entró y se quedó para siempre. Y yo creo que esto le cambió la vida a él, pero también nos ayudó a cambiar la vida a todos nosotros. Gracias, Alan, por todo lo que hiciste por nuestra organización y por todo lo que seguramente vas a seguir haciendo por nuestra organización. Gracias. 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 Gracias.